Hola, Scorpio. Hoy es domingo 12 de julio de 2020 y hoy hay una posición astrológica fantástica porque hoy Mercurio entra en su fase directa, después de unas semanitas ahí haciendo de las suyas, lo cual va a hacer que tu comunicación con los demás o la comunicación que recibas de los otros también sea pues un poquito más estable, que esos malos entendidos del pasado vayan quedando ahí precisamente en el pasado. Además, hoy en horas de la mañana te envuelves una energía bollante y muy optimista, seguro, segura de ti mismo, de ti misma, de confiado, confiada en que las situaciones del pasado van a quedar superadas por completo. Ahora además tu visión es mucho más concreta, sabes lo que quieres, comprendes las motivaciones ajenas y puedes ponerte en el lugar de los demás, o sea, practicar la famosa empatía. Surgen nuevos intereses dentro de tu esfera social, muy interesantes de hecho, y debes seguirlos adelante. O sea, que de alguna forma pues también ahí tienes una perspectiva muy buena de éxito. Vamos ahora con los detalles concretos y detallados del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hoy los astros generales te piden que seas cuidadoso, cuidadosa, porque ahora te encuentras en un tono demasiado susceptible que puede causar conflictos si no te atiendes de una forma consciente y eres descuidado o descuidada con tu alimentación, cuidado con ello. Para el tema laboral, si este día estás libre, disfruta de la compañía de los tuyos y de ser posible, haz algunos arreglos necesarios en tu casa. Es el tiempo de reciclar y organizarlo todo para que muy pronto vayas fresco fresca al lugar donde trabajas y si lo que tienes es una entrevista puedes estar buscando un empleo que llegue con mucha energía. O sea, de alguna forma es como algo que te complemente. De hecho, tienes una posición astral muy buena para encontrar un trabajo estable, algo que verdaderamente te aporte valor, algo que verdaderamente aporte conciencia a lo que estés llevando a cabo. Para el tema económico-financiero, si estás a punto de firmar algún documento, algún papel burocrático que conlleve algún compromiso económico con otra persona, asesórate bien. No vaya a ser que te dejes envolver en cuestiones legales, en cuestiones de gente manipuladora a quienes solamente les interesará tu dinero y ahora con la posición astral tensa debes extremar tu prudencia. Que está muy bien, por supuesto, que puedes asociarte con gente a la que verdaderamente te aporte valor a lo que estés llevando a cabo. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero lee bien la letra pequeña, si es que la hay. Y para el tema del amor, estás en una posición en la que si te apresuras a contestar lo primero que te viene a la mente, podrías cometer un fallo de apreciación pensando que esa persona pueda estar interesada en ti, si no tienes pareja, y confundir intenciones. Si tienes pareja hoy, no temas a decir lo que nace de tu corazón, lo que brota de tu corazón. Sobre todo, y aunque pueda sonar incoherente en el aspecto emocional, si estás frío o fría con tu pareja, si últimamente no habláis, si últimamente tenéis frialdad y demás, hoy es un día para hacer las paces, para abrazaros, para quereros si estás conviviendo con él o con ella y sobre todo para tener una conciencia emocional mucho más estable. ¿Qué significa todo esto? Pues que al ponerse el planeta mercurio directo, esto generará hoy una excelente sinergia, una excelente energía maravillosa para poder tener un momento de cariño y de apreciación fantástica. En cuanto al aspecto del tema de si estás soltero o soltera, hoy además estarás en la mejor disposición para aceptar una propuesta de índole sentimental que te puede tomar por sorpresa, dependerá del país y de si puedes salir o no, pero obviamente si estás conociendo a alguien que te guste y hoy puede venir una declaración, oye, pues déjate llevar si te gusta esa persona. Para el tema energético, tu energía está muy intensa, muy fuerte y tienes una energía muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el conocimiento de alguien que tiene influencias y prestigio que puede ayudarte en cierto negocio, en cierto concepto que a lo mejor estés un poco atascado o atascada en algo que tienes que llevar a cabo y esa persona te puede echar una mano. En negativo, cuidado con temer a lo desconocido, cruzarte de brazos frente a una nueva aventura emocionante y también ten cuidado con los sentimientos de frustración pensando en algo que te haya sucedido en el pasado y que creas pues que ya no tiene solución o que es el caos o vete a saber tú qué. Para el tema de los estudiantes, hoy tienes un día maravilloso, de hecho súper feliz y si estás estudiando, si echas un vistazo a tu temario, a tus gráficos, a tus esquemas, depende de lo que estés cursando, hoy tienes una posición de energía maravillosa para estudiar. Así que, aunque sea domingo, que a mucha gente le da pereza estudiar en domingo, echa un vistazo que seguro que sale muy muy bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día fascinante, feliz y estable. Además, con mucha creatividad, que eso siempre viene bien. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día calmado, feliz, estable y con una dulzura maravillosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, hoy te sientes muy bien, sientes que tienes una conciencia muy calmada, que conectáis muy bien, que todo está en orden, que todo está en calma. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día maravilloso. Hasta mañana, Scorpio.